10 minutitos para la 1 de la tarde, ahora sí, la entramos, vino, entró, está, es nuestra, Tere Donato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, que relaja el pelo. Tengo un tema con el pelo. La mesa, por favor, dame bola. No está la mesa, la mesa. Un día no está, otro no puede. Escuchame, la rapamos nosotros. Yo mañana traigo la máquina. Vengo en este junto. Sí, estoy a 2 minutos desde la 0. Bueno, voy rápido. Tengo noticias del abogado, del señor paraguayo Antonio. viste que Dios los cría y el viento los amontona viste cuando dicen que el abogado tiene tu cara no, es Pereira con nuestra cara me encantaría tener la cara de Pereira a mi parece un boxeador, yo no lo veo como abogado lo veo como boxeador puede ser, es que eres un boxeador pero de los lindos el abogado tiene la cara del cliente bueno, es el caso, entonces le preguntan ¿es verdad que le encontraron material pornográfico? y me escuchen la explicación y después le dicen, pero ¿dónde está don Antonio? ¿se puede hablar con él? y dicen, bueno, está enfermo le duele el callo, el culo no doctor, se habían cautado videos pornográficos vos, Álvaro, te vas a comprar en la esquina un disco y todo, tiene mujeres novas el 90% tiene mujeres novas a menos, tal vez las polcas no tienen fotos de mujeres novas y quiénes, en los grupos de whatsapp a todos, un grupo de whatsapp donde está en el video un teléfono tiene, tal vez se pierde el grupo y se quede en su teléfono eso no le dicen no, 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 no es un agravante para él quién no tuvo en su teléfono un video así que en un grupo que se alzó ¿qué le pasa a él, doctor? él es diabético al extremo tiene presión alta es cardíaco tiene varias enfermedades de repente hoy día no estaba poniendo ni caminar por su diadete son un señor poco seguido de peso también ¿qué es ese seguido? en serio? en serio no lo abres así de tú es el elabio tiene familia del elabio son todos como la palabra hay que acelerarlo a estos hay que poner más espacio pero la justificación del tipo es que le encontraron material porno porque te lo mandan en los grupos de whatsapp en los whatsapp y en cualquier kiojo en comprar en cualquier cosa chicas menos en los discos de polka te compran la para ti y vienes en mord y además me encanta la lista de enfermedades que es diabético cada día que tiene muchas cosas bien Mirta igual te digo que como despedida de Mar del Plata fue un embole todo poli si se fue el último fin de semana porque saben que le da más a lo político ahora que lo que a ella le gustaba antes más la cosa del mundo del espectáculo de hacer sentir mal a la del espectáculo el espectáculo ahora le dijeron no, no está funcionando te contestan mucho claro todo político termina siendo un problema el político no está tan acostumbrado a parar el carro a la señora es la señora que no muere nunca pero se le pararon le pararon el carro Moyano se lo paró Moyano le cortó menos 10 Moyano estaba ahí como cuando vas a una kermesa pegale al negro te acordás de chicas que decían pegale al negro pero ya no es para pegarle sabes dónde hay que pegarle ya estaba ahí ella se calentó cuando no hay respuesta no queda otro camino si, si usted cree que que el aumento de 15 por ciento el salario está bien te acuerdo a la inflación que ha vivido estos últimos dos años si, parate esto es mentira que va a pegarle seguramente en esas comienzas no entiendes así por eso pero en esas comienzas donde falta un plato de comida es equivocado es equivocado no diga eso porque es verdad no diga eso porque es verdad todos los que estamos acá entendemos no, 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 no ni yo ni ninguno de nosotros estamos en contra de los trabajadores no, señor yo estoy en contra de estas movilizaciones que no nos llevan a nada no vuelven más no vuelven más y si no se moviliza la gente como se hace escuchar es raro, no podes mandar un audio pero como te haces escuchar Mirta porque vos tenés un programa de tele nosotros tenemos la suerte de tener un programa de radio y la gente que no puede igual es verdad que este señor negrito señor Moyano se acomoda donde les conviene ahora le conviene acá se acomoda acá yo lo querría en Argentores a Moyano haciendo el sindicalista de los autores así que estaríamos un quilo y dos pancitos si, esa es verdad claro y él también sería barba él sería barba él sería barba nunca le faltaría Leuco de hecho le habla de esto le dice ustedes son todos vistas Leuco estaba ahí también obvio Leuco es un amigo como no va a estar Leuco en la mente Silvia le habrán dicho Mirta Silvia yo lo invito pero que venga algún periodista que me ataje claro fue Leuco y le dijo los sindicalistas son todos chorros y hizo una lista de los que no eran chorros menos ahora los que arregló Triaca que son cagones aparte de chorros eso lo decís vos sí por supuesto que lo digo yo casi no hay dirigente subida el tener algo es de ser deshonesto no hay que explicarlo ¿sabes por qué? porque son dirigentes sindicales que reciben fondos públicos Si tiene algo, ya es un negro que mira... No, por favor. Estos negros de mierda. Eso sí. Entonces lo va a hacer uno de los negros. Es un mafioso delincuente que tiene McLaren y que tiene Mercedes Benz. Y los laburantes están ahí con hambre. No, no, si yo no vengo acá a ponerme... Sí, yo reconoce eso, pero tampoco diga que acá, porque... No, no, yo no dije que no se entiende, no se entiende muchas veces la lucha del trabajador. Y Chotito, negro, gordo y cabezón. Qué hermosa es la música, es linda. Ah, viste que las versiones de la marcha es linda. No, no, es lindo. Qué ganas, Mirta, de meterse así en estas cosas en la película. Podría estar con... Díjela ir tranquila. Claro, con gente del ambiente, riéndose, acordándose. Riendo, sacajada, mirando para arriba. Ay, de las películas y las cosas. No, terminaron haciéndole por una cucaracha y decirle... Fíjate. Preguntale, preguntale. Preguntale, preguntale qué pasó. Si es chorro, decíle chorro, puto. Es verdad, porque debes tener tantas cosas para contar, Mirta. Nunca la escuchamos del lado de la entrevistada, ¿no? Es una persona que hacía cine de oro en la época. Pero tiene... No es buena entrevistada, Mirta. No te contestes. Tienes que ser alguien que la entreviste. No te cuento una anécdota. Tendría que ser la hermana, ponele, que la entreviste. Juanita, la isla. Claro. Alguien que la... Que le metan en la... Porque si no, sabe cómo salir de cualquier lugar, Mirta. Pero que cuéntale un chiquito nunca. Ah, puede ser incómoda a todo el mundo. Sí, que se empieza a contar su vida. No, sí, en estas seis programas. Una mesaza. Qué bueno. Bien, pero no fue el caso de esta mesaza. Porque tenía todos estos políticos. No sé qué. Y después también invitó... Viste, digamos, la Moria Kazan de esta mesa fue Maca Rinaldi. ¿Quién es? Ah, la novia de Jope. ¿Quién es? ¿Quién es? Jope es el de Rinelli. Por eso. Pero no es la que sale Laurita. No, es la nueva. Es la nueva. Maca Rinaldi se llama. Macarena Rinaldi, bailarina de Showmatch. Son todos agarran de ahí. Macarena Rinaldi, Macarena... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es la tubita? Son Rinaldi y Macarena Rinaldi. Y no se parecen nada igual. Ay, no, bueno. Eran un dúo. Cantaban juntas. Cantaban juntas. Las Rinaldi. Las reinas dicen. Bueno, le pregaste la pregunta incómoda. ¿Cómo es salir con tu jefe? Y nada, se la chupo, se la chupo y me la trabajo. ¿Pensaste que te ibas a enamorar de Jope? ¿De tu jefe? ¿De tu jefe? No, no, no. Porque yo no lo voy a tocar. No lo puedo dejar pasar. Sí, está bien. No hay ningún problema. Sí, como ser y prolija para trabajar, era yo acá, no mezcló. ¿Y qué fue? ¿Él te habló primero? Él te habló. Sí, bueno. Y me la pusió la polenta en la espalda. Me lo permití. Y bueno, no es fácil. No, no. Es mi jefe. La verdad es que agradezco haberme lo permitido porque soy muy bien. Porque me va muy bien. Y bueno. Decime, ¿estás muy elaborada? Sí, cogemos bastante. Sí, qué bien, cariño. Y luego dicen, no, no, todos se escapan por otra gente. No, no, todavía cogemos tres cosas. En un momento muy mal. Es el comienzo. Es el fin de semana, dos. Estamos con gemón lindo. Qué lindo. Igual no era interesante, claro, no le pudo sacar nada. No, nada de interés. Yo digo nada para contar más que me coge el joven. Pero para negociar paritarias, ya que estamos hablando de eso. Para negociar paritarias es bueno. El bailarín no siempre, ¿eh? Viste, el bailarín siempre sacó en el cuerpo. A veces le cuesta con la lengua. Bueno, bailar entonces. Claro. Hacete un pa' de ver. Bien, fue, incomodando gente, fue Ulises Bueno. El hermano de Rodrigo, que es una bomba atómica. ¿Qué le podemos preguntar? Sobre Rodrigo. Las drogas. Ahí va, señora. ¿Tomas de cocaína por el lado? Es tan lindo rezar. Confesaste que en una etapa de mi vida dijiste que tuve problemas con los excesos. Sí, con las adicciones. ¡Están hablando de un vaso! ¿Están limpios de todo eso? Más per favores. Y bastante, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Revisame. Es algo que nunca termina de resolver. Fue un problema de que era tanto tener una recaída y un vagón. ¿Necesitaba la droga para seguir en el recorrido? ¿Te alejito? No, no era lo que necesitaba. Yo se había hecho algo que era un rutinario. Y bueno, fue por un momento donde yo entré en depresión porque después era mi hermano. Como realmente caí en la realidad. No hay excusas. Una bomba, ¿eh? Pero sigue el legado. Sí, sí, sí. Los buenos son una bomba. Los buenos son una bomba. Bien. Tauro se hartó. Martela Tauro se hartó. La van a chupar otra vez. ¿Estaba ahí también? No, estaba en el programa de intrusos porque parece que Carmen se calentó. ¿Viste que Carmen está calentona? Ya no, ojo, no te llamo más. No quiero ver, no les voy a dar más notas. Me tratan mal. Tauro se calentó. Ahí va. Para bien, para mal, hace dos meses que estamos hablando de este... Totalmente. ¿O no? Pero, digo, me parece que tampoco le tenemos que chupar tanto a las medias, ¿eh? Y ahí seguro. Siempre se vive enojando. Tampoco, todos los días, en vez de agradecer que todos los días, Daniel, la producción y este programa está hablando de su espectáculo, es todos los días una pálida, siempre se enoja por algo. Yo creo que está en un momento particular. Y no agradezco para nada, ni me manda un alfajor. Yo entiendo. Yo creo que no te tienes que manzar. Drogadicta, ladrona, bipolar, bisexual. O sea, ¿qué están detenidos con esto? Mandá un vino. Claro, mandá unos vinos. Mandá un alfajor. Bueno, porque la realidad es que les hacen promo todos los dos meses. Bueno, pero... Todavía con la cosa. Pero si no tienen... Si viven de eso, también tienen que hacer promo. ¿Qué van a hacer? Pero mandame un vino, estamos hablando de tu programa, que lo parió. Nos vamos con Andajasi. Ah, cómo está cargada. Aníbal, ¿dónde está? Por Twitter. Aníbal, no. Aníbal estuvo en el programa de Mauro. Ah. Y opinó sobre Andajasi. Pero Mauro está vivo. Sí, y Aníbal también. Están todos vivos. Andajasi es como el hermano... Son mellicitos con Fernanda Iglesia. Sí, Fernanda Iglesia. Son la misma calañita. Sí, los amiguitos, sí. Es un pichón, es un muchacho inculto, desde el punto de vista del trato con los otros, entonces viene a insultarte, porque lo más fácil era pararse y darle un tortazo y se terminaba el conflicto. Termina siendo un agresivo al divino botón, como lo es él, con su lengua, creyendo que eso es importante. Entonces, lo primero que uno quiere hacer de conocer es decir, ah, no me vas a sacar de las casillas porque no tengo vocación de hacerlo. Así que este agarro en la puerta y discutimos de otra manera, porque es un insolente, un maleducado, una cosa de esa característica. A ver, quiso hacer un movimiento en la aprobación del gobierno, en la 9 de julio había 200 personas, un loco, un loquito. Seguí gritando, estallaron a carcajada. Es un gran humorista, Aníbal, lo respeto mucho como humorista. Aníbal es muy... se lo extraña cuando... Esas declaraciones locas. Se extraña esa cosa de... la posibilidad de la verba. Después hablamos si está bien, si está mal, si robó, si no robó. Obviamente no debe haber choreado mucho porque se no estaría preso, como el resto. Pero se necesita un poco de gente que pueda hablar de corrido. El peronismo tiene... Sí, gente que por lo menos leyó. Dialéctica. Dialéctica, sí. Después vemos el resto. Bueno, me voy, chicos. Me voy más triste de lo que entré. Sí, porque... Porque me tiro para abajo un poco. No hubiera querido. Sí, no hubiese querido irme así. Pero bueno, es lo que hay, chicos. ¿Cómo llamaba a esta chica, la chota al corta? No, la que vos dijiste, la de... ¿Qué? La de Mirta que estaba, la nueva que sale con... Macarena Rinaldi. Ah, Macarena Rinaldi, ¿por qué me tiro la chota al corta? Ah. Porque le vi... ¡Abre! ¡Ay, no! ¡Operto, no sé qué hacer con vos! No podemos compartir. Yo tampoco sé qué hacer conmigo mismo. No podemos compartir. Uno, un mensaje de alguien. Yo contesté algo mientras tanto. Y... Yo lo voy a mostrar porque a Teresa sí se lo voy a mostrar. Esto nos manda un amigo... Claro, y me quedó en la cabeza. Esto nos manda un amigo al grupo de WhatsApp. ¿Entendés? Entonces, yo contesté inmediatamente. Y este pelotudo... Me quedó en la cabeza. Y me quedó en la cabeza. ¡Pará! ¡Pará un minuto! Entonces yo puse... Hay que chuparle mucho a la concha. Claro. ¡Muerte! Para terminar. Chao, chicos. ¡A la mancha!